estaba sellado contigo. ¡Déjame bajar! ¡Quieta! Mi mamá está enferma y tengo que ir a ver. No me importa que se esté muriendo, tú te vienes conmigo. No me puedes obligar, Carmelo, esto es un delito. Él me está secuestrando. No, tú eres mi esposa, te estoy llevando a tu casa porque ya se hizo tarde. Oye, mi amor. No importa en dónde me lleves, porque Julián me va a encontrar. ¿Entiendes? Estúpido, no te va a volver a ver jamás. Al que me mates, no vas a impedir que esté con Julián. Yo voy a ser su mujer aunque revientas. Tú sigues siendo mi esposa y con el único que vas a estar es conmigo porque si insistes en seguir viviendo a cinco de perra, te voy a acusar de adulterio y tú sabes lo que eso significa, Lucrecia. ¿Qué vas? ¿A regresar a la casa, mi vida? No, me importa, porque cualquier cosa es mejor que estar contigo. ¡Suéltame! Tranquilízate, fidelmentele, por favor. Sure, little boss. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué pasa? Nada, nada. Solamente que Lucrecia regresó con nosotros, eso es todo. Tere, Tere, por favor, ayúdame, yo no quiero estar aquí. Déjala ir, Carmelo. Cállate. ¡Lárgate! ¡Ahora, déjame! ¡Que te largues! ¡No, no, no! ¡Si a ti te quedas ahí! ¡No, no, no, no! ¡Dime qué fregamos te pasa! ¡No, no, 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 no! ¡Ábrame! ¡Qué puedo! ¡Infituarse! ¡Para dejarlo salir, porque yo te juro! Padre, ¿qué te vas a arrepentir? Me va de lo que sigas. En cuanto amanezca voy a buscar a un serajero para que abra la puerta. ¡No me vas a buscar a nadie! ¡Más vale que me merezcas! Porque si no lo haces, no solo lo vas a pagar tú, sino también tu querida Asuncio. ¡Tranquilo, Julián, que seguramente ya te oyeron! ¡Voy a entrar aunque sea patadas, Manuel! Desde el accidente, como tú le llamas. Asuncio, Josué. ¿A qué viene todo esto? De veras, ¿no lo sabes? Rectifica. Rectifica el daño que me hiciste. Déjame lo que me robaste. Cuando, cuando era una, una chamaca, cuando estaba joven. Amame. Amame otra vez, Paulina, por favor. Quédate conmigo. Quédate conmigo para siempre. Por favor. Tengo que ir a buscar a Paulino. Por favor. Rosario, tranquilízate, te vas a zafar el suero. No me importa, pásame la bata. Necesito ver a Paulino. A ver, dime, ¿para qué? Para decirle lo que se merece. Seguramente se va a estar revolcando con la maldita de Justina Almada. Bueno, suponiendo que así fuera. ¿A dónde vas a ir a buscarlos? Maldita. Maldita golfa de Raván. Maldita golfa. No se pueden quedar cruzados de brazos, señores. Tienen que hacer algo para rescatarla. Te lo vuelvo a repetir, Julián. Carmelo Roura es su marido. Y donde dices que la tienen secuestrada, es su domicilio particular. Por lo tanto, mientras ella misma no haga la denuncia, no vamos a hacer nada, Julián. ¿Y cómo le va a hacer si le estoy diciendo que está secuestrada? ¡Le estoy diciendo que está ahí a la fuerza! Pues podrás decir misa, pero sin una denuncia de por medio. Los problemas maritales no son de nuestra incumbencia. Sabes qué, Julián, mejor ya vamos. Gracias por hacer nada. Neocracia, ¿estás bien? Sí. Sí, pero por favor, sácame de aquí. De veras, no puedo. Mi hermano tiene la llave. Pues entonces trae a alguien que pueda abrir esta maldita puerta, por favor, Tere. Por favor, perdóname, pero no puedo hacer eso. ¡Tere! ¡Tere! Tere, no te vayas. Tere, no te vayas. Mi mamá está enferma. Tengo que ir con ella. ¡Tere, por favor, ayúdame! ¡Tere! Lo que estás haciendo es inhumano. Vamos a ver cómo le haces si esa pobre muchacha se niega a comer y se muere ahí encerrada como un animal. Por eso no te preocupes. Lucrecia puede hacer muchas cosas, pero no tiene un pelo de tonta. Qué bueno que ya regresó. ¿Pasó algo con Rosario? Sí. De plano está como loca. No me digas que otra vez se empezó a alucinar. Pues sí, más o menos. Porque ahora le dio por decir que usted había ido a ver a Justina Almada y estuvo así de arrancarse el suero para ir a buscarlo. Rosario tiene razón. Fui a hablar con Justina. Perdón, don Paulino. Yo no soy quien para meterme en sus asuntos, pero a ver cómo se lo explica sin que le saque los ojos. Con permiso. Eres tú, solo tú. La razón por la que viviré Fuiste tú, solo tú La mujer que yo siempre soñé Mi pecado es Mi pecado es Mi pecado es